¿Sus billetes, por favor? Hola. ¿Les has invitado tú? Sí, como hago todos los años. Recordad que pagan ellos. Tenemos que ser súper majos. Espero que no piensen que vamos a pagarlos. ¡Hola! ¡Bienvenidos a las montañas! Mira, unos esquís. ¡Qué leches! Ahora sí que la hemos armado. Ven a sentarte. Pero a ver la tele tenemos que esquíar. No saldría allí fuera por nada del mundo. Yo me voy a practicar. Santos llegará enseguida. Se hace así. ¡Eh, chicas, qué tal! Cogen los palos y preparaos. A partir de ahora todo será fantástico. ¡Sí! ¡Fierre! ¡Hijos míos! ¿Qué os parecería acampar aquí? ¿Es que estás celoso? ¿Yo? ¿Celoso yo? ¿Estás comiendo caca de reno? Pues está... rica. ¡Vamos! 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 El último que llegue a la televisión es una caca. ¿Eh? ¿Dónde está Garen? ¿Dónde está Garen? ¡Vamos! 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 ¡Gracias!